ricas o de verdad hay digo que restauran estoy para que venga es muy bueno súper bueno súper agradable súper rico y súper caro con su terrible chica dito chica dito para celebrar este primer añito chilcanito y como diría mi tío benito dame un besito y ahí me meto un pedito hablando de pedito mejor un saludo muy especial para todos los frejoles los lentejas es un año hermano un año soportando lentejas tacutacus frejoles un año soportando lentejas tacutacus frejoles no mentira mentira no me creo estoy jodiendo